Y bueno, lo que era un rumor ya se confirmó, pues Cruz Azul rompió el silencio respecto al caso de Rodrigo Huescas, quien dejó al club para irse a Copenhague, allá en Dinamarca. Mediante comunicado, el club capitalino confirmó la demanda en la cual aseguran que el canterano se fue sin haber pagado la cláusula y sin un permiso del club. Asimismo, Cruz Azul aseguró que nunca se interpusieron en el deseo de Huescas que llegara al fútbol europeo y reiteró su compromiso con los futbolistas y el desarrollo profesional. Te cuento, Quique, hoy en día la Federación Mexicana de Fútbol tiene una campaña en torno a que sí que salga el talento, que se vaya en Europa, pero bueno, de pronto encontramos un Cruz Azul que dice, oigan, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué no quiso firmar su extensión de contrato? Cruz Azul, a fuerzas hay que firmar la extensión de contrato. Si el futbolista quiere salirse, quiere irse a Europa a cumplir su sueño, déjale la puerta abierta. Hace instantes, Rodrigo Huesca ya fue presentado como futbolista del Copenhague, firmó por cinco años, el equipo adanés pagó los dos millones de dólares que era la cláusula de recesión y con esto, señores, me parece que deben de dar de un carpetazo que salga más talento de aquí de México para Europa. No podemos seguir con esas prácticas que me parece que están fuera de lugar. ¿Para el Cruz Azul es un problema de comportamiento o de facturación? Pues de facturación, porque obviamente lo que quería la máquina era que firmara su extensión de contrato y Rodrigo Huesca se fuera vendido por 13 millones de dólares. Cosa que nunca le iba a pagar un equipo como el del Copenhague o ningún equipo de Europa. No tenemos un talento como en la Argentina, como en Brasil, ni tampoco tenemos esa gran salida de talento. Entonces, si ya se fue, señores, déjenos jugar. Pasó lo mismo con Aquino hace muchos años cuando se fue al Villarreal de España. En fin.